a este PowerBlock. Este PowerBlock vamos a estar concentrados en lo que significa segmentación de red y por qué es mucho más fácil hacerlo con NSX. Entonces, inicialmente vamos a tocar la importancia de las arquitecturas. No puedo, vaya. Vamos a tomar la importancia de por qué es importante las arquitecturas en la definición de la segmentación. Como segundo punto vamos a mostrar con nuestros ingenieros, vamos a ver exactamente cómo es la metodología de segmentación que tenemos en NSX. Y tercer punto, vamos a hacer un demo donde también vamos a tener la posibilidad de ver lo que para mí es quizás la forma más fácil de segmentar, porque NSX lo que va es más allá de simplemente una herramienta de segmentación a tener una herramienta que te sugiere cómo deberías segmentar. Y es ahí donde yo creo que está el poder más grande de nuestra herramienta NSX. Tiene tanta visibilidad, tiene la visibilidad completa de todo lo que ocurre en el ambiente virtual que empieza a almacenar datos, a generar analítica y a través de esa analítica mediante herramientas de inteligencia artificial nos sugiere cómo deberíamos hacer la segmentación para proteger nuestro ambiente. Entonces vamos a iniciar con la primera parte y hablar un poquito de por qué es importante, por qué son importantes las arquitecturas. Entonces, las arquitecturas tradicionales de seguridad basadas en hardware son hardware de propósito específico dedicado a la funcionalidad de seguridad. Esto está bien así porque obviamente cuando arrancó el tema de seguridad, pues se necesitaba tener un hardware que tuviera la capacidad de identificar origen, destino, abrir el paquete si se quería recorrer a funcionalidades de IPS y entender qué estaba pasando. Pero en la medida que el tráfico este o este empezó a aumentar en nuestro data center, esta arquitectura pues obliga a que vayamos en contra del comportamiento tradicional del flujo de las aplicaciones o del flujo de las máquinas virtuales. Para poder tener visibilidad sobre eso, nos toca sacar el flujo, sacar los flujos de datos de los servidores y pasarlos por los elementos físicos de el data center. Eso me genera dos problemas. El primero me va a generar una congestión adicional en el IP fabric de mi data center, lo que me va a obligar a tener switches más veloces, un IP fabric de mayor capacidad y me va a complejizar a nivel de red. Y el segundo problema es que voy a estar en contra del flujo normal de las máquinas virtuales hacia los distintos elementos. O sea, voy a provocar un delay adicional en la aplicación y eso no le va a gustar a los desarrolladores de aplicaciones. Entonces, ahí me enfrento también al problema de la capacidad del firewall. El firewall sí será capaz de ver todos los flujos que se están generando de este a oeste y me va a tocar tomar decisiones. De pronto, como no voy a poder verlos todos, voy a asumir, y aquí es donde empiezan los problemas, que hay ciertas zonas del data center que vale la pena que no pasen por ese firewall. Los perpetuadores, los hackers, saben que obviamente no hay herramientas que nos permitan, físicas, que nos permitan tener esa visibilidad completa y eso es precisamente lo que se dedican a buscar. Cuando entran dentro de un data center, el power block, vimos el tema de Mitre Attack como en los diferentes stages de un ataque, lo que va buscando el perpetuador precisamente es encontrar esas zonas que no están siendo cubiertas y empezar a hacer daños ahí. Entonces, definitivamente es muy importante tener una visibilidad 100% del tráfico este a oeste. Ahora, esas son las soluciones orientadas a hardware. ¿Qué pasa con las soluciones orientadas a software? Las soluciones orientadas a software, esto es lo que veníamos diciendo, para el hardware o la segmentación, cuando yo tengo una solución de hardware, la forma en que yo hago la segmentación, implica obviamente volver o llevar el tráfico de los servidores hacia los elementos físicos para poder hacer ahí ese tipo de segmentación. Y ahí tenemos una segmentación totalmente atachada, totalmente pegada a la red. Si yo voy a hacer algún cambio en la red, me toca estar también viendo que no afecta la segmentación que estoy haciendo en los firewalls. O si voy a hacer algún cambio en los firewalls, me toca ver que obviamente no vaya a dañar nada de la red. Están totalmente pegados ahí. Ahora, yo podría también recurrir a soluciones basadas en software. Los fabricantes de seguridad han sacado sus propias máquinas virtuales de seguridad, lo que se conoce como una Network Function Virtualization, e instalar eso en los servidores. Pero ahí, digamos que me ahorro el primer problema, ya no voy a tener que sacar el tráfico de los servidores físicos hacia un elemento externo, pero incurro en otro problema, y es que esos tamaños de esas máquinas virtuales pueden llegar a ser tan grandes, porque lo único que estoy haciendo es pasar la arquitectura tradicional de seguridad a un software. Y ese tamaño de la máquina virtual va a competir con mis otras máquinas virtuales en los servidores, y obviamente me va a generar consumos grandes de recursos. Si yo no cambio la arquitectura tradicional de todas las reglas concentradas en la máquina virtual, o todas las firmas concentradas en una máquina virtual, en el caso de que sea un IPS, voy a empezar a chocar y a generar conflictos con la memoria que están usando el resto de las máquinas virtuales. Entonces, en resumen, la mayoría de los casos, el cliente termina teniendo una combinación de las dos arquitecturas. Algunas cosas con arquitectura de hardware, de seguridad, y otras cosas con arquitectura de seguridad, de software. Y terminan estas combinaciones, o estos pequeños frankenstines que hablamos, que de todas maneras me generan dos consolas diferentes para ver seguridad, formas distintas de administrar la seguridad de un lado a otro, no hay una consistencia de políticas, si quiero migrar cargas al cloud, se me complica absolutamente todo el tema de seguridad, si quiero migrar a una aplicación, peor aún, y empiezo a generar candados en mi esquema de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos propone NSX? NSX lo que nos propone es ubicarse en el kernel, por debajo del hipervisor, y ubicar las funcionalidades de firewall, IPS y analítica en el kernel, de tal forma que al estar ahí, al estar por debajo del hipervisor, va a hipervisualizar todos los flujos de datos que ocurren entre las máquinas virtuales, o entre las máquinas virtuales con los otros elementos físicos, que estén obviamente asociados a una IP, que se pegue al servidor. Y ese es para mí el punto quizás más importante de por qué podemos hacer las cosas más fáciles, por qué NSX está en un punto de visibilidad absoluta de todos los flujos de tráfico. Y ya, con esto les cedo la palabra a mi compañero Frank, que nos va a hablar del segundo punto, de cómo haríamos una segmentación entonces en NSX. Adelante, Frank. Gracias, Mauricio. Entonces, vamos a entender exactamente cómo funciona la arquitectura y por qué es exitosa esta nueva forma de implementar segmentación en la red. Como lo comentaba Mauricio, inicialmente tenemos una separación en los planos de control y el plano de datos, lo que permite un, una única, un único portal de administración para el plano de control. Desde ahí vamos a gestionar todas nuestras políticas de todos los hipervisores, de todos los datacenters o nubes que podamos tener y vamos a tener este único acceso. Cada hipervisor va a tener sus propios componentes que se van a encargar de hacer el forwarding y el control de la data que exista dentro de esas máquinas virtuales. Al tener esto y también como lo mencionó Mauricio, estamos ubicados en una posición privilegiada al ser VMware, el fabricante, el hipervisor, al ser VMware, el dueño de este espacio dentro del kernel. Nosotros podemos hacer modificaciones en él y agregar este componente, este módulo adicional donde prácticamente la conexión de la máquina virtual y el switch virtual distribuido va a estar interceptada por este firewall. No va a haber un solo paquete que entre o salga de la máquina virtual sin que sea inspeccionado. Y esta inspección al estar dentro del kernel queda fuera del user space y es imposible para un atacante poder apagarla. Eso es supremamente importante, es una diferencia que de verdad vale la pena. Y la segunda ventaja dentro de esta posición es que estamos pegados al hardware y vamos a entregar un throughput o un performance o rendimiento superior a cualquier NFB que pueda existir sin impactar los recursos del hipervisor del nodo como tal. Entonces, tenemos visibilidad absoluta y performance máximo gracias a esta ubicación privilegiada que podemos tener. respecto a las mejores prácticas y cuál es la recomendación nuestra de cómo poder hacer esta segmentación. Hemos visto que muchos de nuestros clientes pueden tener cientos o tal vez miles de máquinas virtuales y tienen algunas preocupaciones. La primera preocupación es ¿tengo que hacer cambios, ajustes en mi red? Y la respuesta es no. Esta segmentación es totalmente transparente en cuanto a arquitectura de red. No hay que hacer cambios en las IPs de los servidores. No hay que hacer cambios en los getways. Es totalmente independiente y pueden hacerla por fases. ¿Y a qué me refiero por fases? Si ustedes no tienen toda la información de cada una de las aplicaciones podemos empezar en una fase inicial con segmentar ambientes. En la lámina se ve que tenemos ambientes de DMZ, tenemos ambientes de producción, no producción, servicios compartidos, pero pueden ser los segmentos o los ambientes que ustedes requieran. Si tienen PCI podemos incluir un ambiente de PCI aquí sin ningún lío y la siguiente parte es empezar a definir cómo se va a mover el tráfico dentro de estos ambientes. Aquí mostramos algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos que en la DMZ o hacia la DMZ vamos a permitir únicamente tráfico HTTPS con una conexión de TLS 1.2 o superior. Cualquier otra cosa es denegado. SSL 3.0 por ejemplo, va a estar denegado y de una manera sencilla pues vamos a hacer un enforcement de una política empresarial a toda una zona de MSET y a todos estos servidores que están dentro del front-end o la parte web de nuestras aplicaciones. Al igual que la regla de Firewall vamos a poder tener la capacidad de habilitar un IDS o IPS dependiendo de lo que la necesidad del negocio requiera a estos servidores. También vemos por otro lado que tenemos unas conexiones desde la DMZ hacia producción. Podemos volver a hacer otro set de reglas, otro conjunto de reglas apalancados dentro de las capacidades que tenemos de no solo llegar a capa 3 capa 4 sino subir a capa 7 y poder identificar aplicaciones. Es supremamente importante porque no es lo mismo un puerto y un protocolo a una aplicación específica como tal. También vamos a tener una zona de servicios compartidos como lo había mencionado y todas las zonas podrían tener acceso a esta zona de servicios compartidos en las aplicaciones que lo requieran. Y para denegar las comunicaciones podríamos por ejemplo decir que nada de producción puede tocar la parte de no producción o desarrollo y denegamos todas las comunicaciones que existen. Entonces es una manera muy sencilla de empezar si podemos hacer una analogía vamos a imagínense que vamos a proteger un edificio de oficinas donde está toda su empresa podemos empezar tranquilamente colocando el firewall diciendo nadie puede entrar por las ventanas todo el mundo tiene que entrar por la puerta principal y empezamos a cerrar puertos y también definimos qué tipo de aplicaciones pueden entrar pero también agregamos otros sistemas de seguridad porque solo las puertas no son suficientes empezamos a agregar un IPS que escanee cada uno de los paquetes que van entrando tendríamos un sistema de rayos X si se puede decir en la puerta pero qué pasa si ya estoy en ese nivel y quiero seguir avanzando bueno podríamos llegar al punto de que vamos a identificar aplicaciones o pisos plantas dentro de este edificio dentro de esta empresa y tener ese mismo sistema de vigilancia sistema de rayos X total en cada uno de los pisos como segunda fase identificando las aplicaciones y una tercera fase es identificar las capas dentro de la aplicación la capa de front la capa de base de datos la capa media y cada una de estas aplicaciones estaría totalmente identificada volviendo a la analogía tendríamos protección en la puerta principal protección en los pisos o en las plantas de cada de ese edificio y protección en cada una de las oficinas entonces tenemos el poder de llegar a ser granulares utilizando las mismas funciones de un Next Generation Firewall y a qué me refiero tenemos identificación de aplicaciones en capa 7 tenemos identificación de usuarios y tenemos funcionalidades de IPS e IDS entonces tenemos una solución totalmente robusta que permite que usted pueda desplegar esta segmentación por fases sin ningún tipo de cambio en su infraestructura actual y cómo lo logramos bueno nos basamos y parte de este éxito es poder utilizar tags marcas etiquetas dentro de las cargas o de las máquinas virtuales estas harán parte de los grupos y permitirá crear estos grupos de manera dinámica estas etiquetas pueden ser asignadas tanto a las máquinas virtuales como a los segmentos o bilans incluso a los puertos de los segmentos entonces nos va a permitir identificar claramente el tipo de conexión o darle un contexto a la carga ¿a qué me refiero? yo puedo definir una etiqueta que se llama ambiente y el valor de esa etiqueta puede ser producción no producción DMZ PCI y luego decir en un grupo vamos a utilizar la etiqueta ambiente para la DMZ y todo lo que tenga esa etiqueta va a entrar dentro de la regla de seguridad interesante aquí que no dependemos de una IP no dependemos de una interfaz física por tanto si la máquina se llega a mover automáticamente va a adquirir esta política en el otro sitio si la máquina se llega a eliminar la política se va con la máquina o si se agregan nuevas máquinas al mismo componente estas nuevas máquinas automáticamente van a heredar la política entonces tenemos tres ventajas supremamente importantes que ayudan a que esto sea una solución bastante robusta en cuanto a la cantidad de tags podemos crear hasta 30 tags lo que permite a ustedes como clientes tener un un modelo de granularidad nunca antes visto que va a permitir separar no solo por ambientes por aplicaciones por tipo de aplicación o la capa de aplicación sin ningún tipo de problema y una vez definimos estos tags basamos nuestra seguridad en los grupos que había mencionado anteriormente y estos grupos no solo dependen de los tags si tenemos que homologar alguna regla tradicional de un firewall que ya existe podemos incluso llegar a ese punto y volvernos a la IP y a la MAC sin ningún problema pero también tenemos nuevas formas tenemos las tarjetas virtuales las máquinas como tal los nombres de las máquinas virtuales los tipos de sistemas operativos los nombres dentro del sistema operativo lo que se conoce como un hostname o podemos hacer grupos de directorio activo o basados en grupos de directorio activo para la identificación de usuario todo esto en conjunto con los tags nos va a permitir crear grupos con asignaciones dinámicas de estos elementos y ya dicho esto me gustaría mostrarles cómo se ve realmente esta solución dentro de NSX la primera parte que debemos tener es la creación de grupos como lo había mencionado vamos a crear los diferentes grupos en este caso la DMZ y vamos a definir un criterio de pertenencia lo podemos hacer por múltiples tenemos múltiples opciones pero vamos a utilizar en este momento los tags y vamos a decir que cuando una máquina virtual tenga una etiqueta que sea igual a DMZ esa máquina va a pertenecer a este grupo para el ejemplo que vimos anteriormente donde teníamos las zonas de DMZ producción y no producción haremos los mismos pasos la zona de producción utilizará en este caso segmentos o vilas como tal y automáticamente todas las máquinas que están dentro de ese segmento entrarán hemos adelantado algo del tiempo y por cuestiones de tiempo ya se crearon las otras zonas y una vez creamos los grupos lo que debemos definir es una política y reglas dentro de esta política entonces tenemos diferentes formas de clasificar como vamos a hacer la primera fase hay una clasificación de ambiente que es la que justamente vamos a requerir y vamos a empezar a crear estas políticas agregamos las reglas y empezamos a definir ok todo lo que vaya a la DMZ usamos el grupo DMZ y empezamos a definir qué protocolos vamos a utilizar habíamos dicho que HTTPS y sólo TLS 1.2 dónde lo vamos a aplicar no lo vamos a aplicar para todas las cargas sólo lo vamos a aplicar para la zona DMZ y así vamos a hacer con cada uno de estas de estas zonas utilizando los grupos que anteriormente hemos mencionado importante aquí que cada vez que se cree una máquina virtual que tenga ese tag hereda esta configuración y va a aplicársele la regla en la que esté el grupo comprometido terminamos de configurar o continuamos configurando las distintas zonas que tenemos denegamos la comunicación entre no producción y producción y ya tenemos una un set de reglas definidos en en este ambiente aquí se pueden ver que están todas las reglas definidas si llegáramos a necesitar IPS también vamos a tener soluciones o reglas de IPS enfocadas justamente a estas zonas o a estas a estos servicios acorde a a lo que se planeó de manera inicial esto es puede ser un poco abrumador tenemos que tener la información una vez se publique las reglas van a ser aplicadas de acuerdo a a lo que se haya definido pero también hemos entendido que no siempre tenemos esta información y la idea de la solución es hacer que esta solución sea totalmente fácil y para ello tenemos una herramienta una herramienta adicional que se llama NSX Intelligence y viene a ayudarnos a identificar el qué qué segmento si ya yo había definido de manera inicial lo que necesito pero qué pasa cuando yo quiero llegar a nivel de aplicación y el desarrollador no me tiene toda la información respecto a puertos respecto a protocolos y el área de seguridad se queda a ciegas es más muchas veces desarrollo no tiene idea de todo lo que está pasando pues esta herramienta se encarga de poder ver todo el tráfico que entró y recolectó de cada una de las máquinas virtuales y crea este mapa donde nos dice exactamente cuál es la comunicación de cada uno de los componentes de nuestro data center virtual si la aplicación está hablando con internet si la aplicación está hablando con otras aplicaciones yo puedo entender exactamente dentro de cada flujo cuál es su origen cuál es su destino cuáles son las aplicaciones en cuanto a en la conexión identificación de aplicaciones y ver exactamente qué tipo de aplicación está corriendo no sólo puerto y protocolo las fechas y entender exactamente qué es lo que está pasando dentro de una aplicación si yo quisiera ver el detalle de la aplicación CRM él me dice mira está hablando con la base de datos pero la base de datos está hablando con internet es algo que debería llamarnos la atención de manera inmediata y entender qué es lo que está tratando de comunicar ah veo que está hay algunas conexiones de NTP pero también estoy viendo que está enlazando conexiones HTTPS con unas IPs públicas que puedo ver tranquilamente en estos reportes y entonces resolvimos el primer problema el qué es lo que está pasando en el permitirme iluminar toda esa área gris o negra que existía pero la herramienta no se queda sólo allí la herramienta puede decir si yo quiero filtrar un grupo de aplicaciones por ejemplo de la de recursos humanos yo le digo quiero que me analice este grupo de servidores que hacen parte de la aplicación recursos humanos y entendamos qué es lo que está pasando pues bueno yo le puedo pedir a la herramienta con su motor de inteligencia artificial que me cree una recomendación para ese grupo de máquinas y que me ayude a entender qué es lo que está pasando por ejemplo para todo el tráfico durante el último mes durante la última semana o las últimas 24 horas y que analice a nivel de capa 7 o en capa 7 qué fue lo que identificó una vez definido esto el sistema empieza a hacer ese análisis de toda esa información que nos mostró y nos crea una recomendación y él nos dice dentro de esta recomendación cuáles serían las políticas que yo debería tener aquí tengo una que da lista y para esta aplicación de recursos humanos el sistema ha detectado que deberían existir tres capas la capa web la capa de aplicación y la capa de base de datos y que tenemos unos usuarios que pueden venir de cualquier IP para estas capas definió un set de reglas por ejemplo que cualquier usuario pueda entrar a la capa web por HTTPS que la capa web pueda acceder a la capa de aplicación únicamente por el puerto 8443 que la capa de aplicación pueda acceder a la base de datos utilizando solo MySQL cualquier otra conexión va a estar denegada o bloqueada entonces yo audito esta recomendación entiendo que es lo que la máquina me sugiere si yo no estoy de acuerdo puedo hacer algún cambio sin ningún problema puedo modificar cualquiera de estos campos pero si estoy de acuerdo puedo pasar a proceder y aplicar estas reglas que me ha sugerido entonces pasamos de una nube gris totalmente con un montón de conexiones a poder filtrar ver y entender qué es lo que está pasando con nuestras aplicaciones pedirle al motor que me sugiera cuáles son las reglas y aplicar la regla en menos de 5 clics entonces esta es la forma fácil que nosotros tenemos de segmentar estas son las herramientas que nosotros podemos brindarles a ustedes como clientes para que no solo tengan la herramienta sino que puedan usarla y sacarle el mayor provecho esto Mauro gracias Fran ya estamos muy cerca de terminar regálenos un par de minuticos para simplemente concluir y pedirles el favor que nos den una encuesta veo que ha habido mucha actividad gracias Gualdemar por tu ayuda en las respuestas a las preguntas igual si hay algo que quede alguna duda por favor contacten a su representante comercial o a su especialista de redes en el área que estén y con gusto estaremos nosotros dispuestos a hacer presentaciones más profundas del tema para concluir ¿qué hace que una segmentación sea fácil? definitivamente la arquitectura impacta porque la arquitectura si la segmentación está muy atachada dependiente de la red la arquitectura hace que la segmentación se vuelva compleja y más allá de que la solución me permita segmentar porque hay muchas soluciones que me permiten segmentar yo diría que lo que lo hace más fácil realmente es poder tener la visibilidad completa de los flujos tráfico este o este que ocurren dentro de mi data center y tener una herramienta que me permita con inteligencia artificial sugerir cuáles son los segmentos que yo debería empezar a crear para que no pierda visibilidad ni control ni seguridad sobre todos los flujos ese es el verdadero secreto de nuestra de nuestro tema de seguridad y de ahí parte porque podemos ser firewall capaciete porque podemos meternos en temas de ids ips porque podemos meternos en temas de network traffic analysis y network detection and response por esa hiper visibilidad que tenemos de los flujos y como nos lo comentó Frank en esa herramienta NSX Intelligence ir más allá y poder sugerir las reglas que nuestro ambiente necesita ahora voy a lanzar una breve encuesta simplemente para capturar información de interés para nosotros y también entender si ustedes también están interesados en que podamos tener conversaciones más profundas sobre este tema agradezco su ayuda con la encuesta mientras responden les cuento que existen más recursos para que ustedes puedan ahondar un poco tenemos nuestras guías de diseño basadas en seguridad y está nuestro portal de NSX TechSong creo que Walde los está colocando en el chat para que puedan accederlos muchas gracias Walde hay que Gracias. Creo que vamos por el 50%. Nos falta un poco. Por favor, les agradecemos mucho su participación en la encuesta. Y muchas gracias por la participación. Veo bastante gente y de verdad es agradable ver que el tema es de sumo interés. Por ahí colocaron dentro de las respuestas de las preguntas. No se les olvide que tenemos muchos otros Power Blocks. Esto es algo que venimos haciendo. Todos los viernes más o menos a este mismo horario. Con distintos temas relacionados con seguridad, networking, balanceo de carga, SD-WAN. En fin, si por alguna razón no pueden asistir a alguno de ellos, está publicado ahí en las preguntas el sitio donde pueden entrar a las distintas grabaciones para verlo en el horario que más se acomode a su agenda. Bueno, muchísimas gracias. La verdad pues ya nos tomamos la media hora completa. De nuevo, cualquier duda, estamos atentos a resolverla. Y bueno, esperamos verlos en el próximo Power Block. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Buen día. Gracias a todos. Gracias.